hola que tal amigas amigos como están bienvenidos a Vizarra Vlogs hoy es tiempo claro de un nuevo vídeo vengan con nosotros el día de hoy hemos venido a un lugar aquí en el estado de México llamado vamos a ver a ver qué tal vemos lo que es la ropa que nos han dicho que es ropa muy barata y de buena calidad nos acompañan los invitamos a ver este recorrido aquí en la calle principal que es prolongación hidalgo tengo entendido que así se llama aquí en chiconcuac estado de méxico y Gracias por ver el video. 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 Miren, aquí justamente estamos viendo todo lo que puede haber aquí de ropa. Miren nada más que cosas tan más bonitas. Es cierto que aquí tenemos entendido que lo que es en las noches hay venta de mayoreo y obviamente los precios tienden a bajar. Pero aún así los precios aquí en Chihuahua son económicos y la calidad de la ropa es muy buena. Pues aquí seguimos viendo justamente todas las tiendas que hay, toda la ropa en una variedad increíble. Les repito, de muy buena calidad, de excelente calidad y es una calle muy larga, muy pero muy larga. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.